Bueno, pues empezamos, ¿no, jóvenes? Me voy a esperar más. Bueno, pues... Empezamos si queréis. Me había dicho que centralmente es nutrición deportiva, ¿no es cierto? Bueno, nutrición en general. ¿Y en general mejor? Como queráis, ¿eh? Como queréis. ¿Os gusta más rollo deportivo, más general, más qué? ¿Roll deportivo? Bueno, le daremos alguna apuntadita también. Porque obviamente... A ver, la nutrición, lo que es la suplementación, todo el tema de vitaminas y minerales y todo este tema de los omegas, es posible que venga primero del deporte. O sea, digamos, el deporte fue el primer sitio donde realmente se utilizó en serio. Lo que pasa es que obviamente, por razones obvias, se dieron cuenta que tenían muchas más utilidades que simplemente hacerte un tío corramanas o que se recuperó más rápido, ¿no? O sea, la explicación es muy sencilla, que es decir, si tú tienes un atleta, por ejemplo, que le dan calambres musculares, que es una calencia de magnesio, que es más obvio, y a una señora le dan calambres de magnesio, o sea, le dan calambres en la noche, aunque no corra, le falta manexio. O sea, es la misma carencia, lo que pasa es que un atleta es más obvio, porque tira más, lo gasta más, lo tira más, y a una señora, pues, por lo que no corra, pues, también necesitaría más. ¿Veis? Entonces, esto que vais a ver aquí, hay tres marcas, Nutrilite es la parte de la suplementación, de hecho, si os metéis en un ranking que se llama Euromonitor, Nutrilite es la empresa que más suplementos vende del planeta, creo que es como 1.5 billones con B de comprimidos, o sea, es una locura. Luego está, esta es otra marca, XS Pro Nutrition, esto empezó siendo la latita esta que veis aquí, esto de las latitas, que lo, bueno, XS viene de excesivo, o sea, para que sepáis de dónde viene el nombrecito este, viene de eso, y luego se dieron cuenta que la gente, lógicamente, por lo utilizaba para el deporte, de hecho, pues, empezaron con el surf, y todo esto, deportes muy así, tipo aventura, hasta que se dieron cuenta que quería, la gente quería más cosas, quería, pues, antes, durante, después, y entonces han sacado toda una línea entera, que apenas hace un año, deportiva, de hecho, nosotros aquí en Europa tampoco tenemos toda la línea completa, en Estados Unidos ya acaban de sacar más productos de los que vais a ver aquí, por ejemplo, hay una combinación nueva de BCAs, aminoácidos específicas, que multiplica por 3 el crecimiento músculo, en una formulación muy específica, que es propiedad patente de XS, y esto que veis aquí, esta tercera marca, es un sistema que, basado en el ADN, analiza qué es lo que le sienta bien y mal a la gente, para hacer unas dietas personalizadas, aquí, por legislación, está muy capado, o sea, que si tú te haces el froctis este, mandas la saliva, te sacan tu ADN, básicamente te dicen que te engorda el pan, o sea, para entendernos, pero esto, por ejemplo, que sepáis, en otros países, donde no está tan capado por tema de legislación, son capaces de predecir qué enfermedades puedes tener en los siguientes 30 años, eso se denomina medicina predictiva, o sea, basado en cómo trabajan tus células, pueden predecir, basado por unos sistemas algorítmicos, qué es lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este mismo test de body kit, tú te lo haces en Estonia, por ejemplo, te llega un informe, 30 folios, que te dice cómo te funcionan hasta las válvulas del corazón, claro, por una cuestión muy sencilla, todas las células del cuerpo se comunican todas entre ellas, por eso, los deportistas de élite, para que sepáis, por ejemplo, tipo la NBA, se hacen test de ADN, antes se hacían cada año, ahora ya se lo hacen cada 6 meses, es como un protocolo, ¿no? Es lo que mejor define qué te está pasando esta pandemia, claro, el problema de eso es que eso vale como 2.000 dólares cada test por tío, o sea, 2.000 más, y no todo el mundo se puede permitir que hasta hace 2.000 pagos con cada año que te hacen esos 28 hoteles. Pero bueno, nosotros tenemos un test muy sencillo, hecho con preguntas, basado en lo que el cuerpo te está reclamando, que sin ser tan técnico, lo bueno que tienes es que es gratis, entonces te haces el dicho eso test y te dice cosas tan tontas como que si no te acuerdas lo que has soñado, por ejemplo, te pasa vitamina B3, entonces si tú sabes eso, pues haces el dicho eso test, todo lo que tú le pones sí, en automático el sistema te dice que es gratis. Bueno, empezamos. Vamos a empezar primero con la parte de la nutrición deportiva, lo que hay que hacer con los atletas, hay que entender una cosa que es que hay que activarlos, hidratarlos y recuperarlos. Todo eso también depende de qué deporte esté haciendo la gente, o sea, no tiene nada que ver hacer el Tour de Francia, por ejemplo, 250 kilómetros es una clásica de estas, a un tío que va a correr un 5.000, no tiene nada que ver. Yo, bueno, yo fui seleccionador en el esquí de fondo hace años y vengo de un deporte muy agonístico que es el esquí de fondo, incluso en el esquí de fondo por ejemplo, las cuevas cortas, nosotros denominamos cortas de 10.000 para abajo, imaginaos, la gente ya ni desayuna, o sea, el día también se levanta, se toma un té, una bebida isotónica y corren, ¿no? Sin embargo, si son pruebas largas, el primero que lo hizo fue en ciclismo Lorange a la Ver, podían despertarlo a las 5.30 de la mañana, se levantaba a las 6, se comía dos platos de pasta y se volvía a dormir otra vez. O sea, son la gente que, porque por normal los atletas ya lo hacían en la noche, pero este tío vio que para la producción de glucógeno era mejor todavía levantarse en juego, imagínate, partir el sueño en dos y desayunar a lo bestia, ¿no? Pero claro, eso tiene explicación, el ciclista va apenas a 140 pulsaciones, todo el dicho sucio de Francia, con lo cual, como explicaros, le da igual, o sea, porque el problema es que si tú metes, estás haciendo la digestión y alcanzas las 180, 185 pulsaciones, tu cuerpo va a requerir la sangre y la masa muscular y lo que va a hacer aplastar el estómago y la gente va a vomitar, ¿no? Y cuanto más levantas pulsaciones, más papeletas tienes de cargarte la digestión, por eso le recomendamos a la gente que las proteínas siempre se tomen, siempre, 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 absolutamente siempre se tomen después, a no ser que hagas un deporte que sea, pues de jugar al bus o al poque, bueno, te da igual, cuando vas a subir la pulsación, pues te da igual, pero si vas a hacer un deporte que alcance una cierta intensidad, yo no metería proteínas antes, ¿eh? Aparte que tienes toda la santa semana para comer todas las proteínas que te la gana como para tomarla justo antes de ir a correr, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, lo que queremos activar son las mitocondrias a nivel mitocondrial y, bueno, este es un pre-workout, aquí vais a ver la composición que tiene, tiene vitaminas, tiene varias, tiene BCAAs también, claro, los aminoácidos ramificados, los BCAAs, son los que dan orden de construcción de músculo pero mientras el músculo está trabajando, entonces, ese no importa, si se puede tomar antes, durante, pero nosotros también hemos visto que incluso en eso es mejor tomar los BCAAs específicos después, ¿no? en este, como vi una pequeña combinación aquí, pues no importa, sobre todo lo que va a traer son los activadores de la célula, la mitocondria, ¿no? B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, etcétera, todo es grupo B, ¿por qué? porque lo que tú quieres es activarlo de manera natural, también lo puedes hacer de manera artificial, que es, lo podrías utilizar cafeína, mateína, L-carnitina, rodiola, o sea, hay activadores, ¿no? este, de hecho, este está preparado para la legislación europea que es bastante delicada porque hay países, por ejemplo, de la L-carnitina no lo autorizan hasta una cierta cantidad, te digo, porque yo ahora soy juez de la Federación Española de Deportes de Invierno, entonces nos pasan el listado de productos topantes y es casi infinito, o sea, yo creo que los deportistas dentro del mundo van a tener prohibido pasar por delante a la farmacia porque se van a ocupar con tiritas y con alcohol, o sea, es alucinante lo que está metido ahí, ¿no? Entonces, este está, este está muy, muy capado también, si queréis, pero bueno, tiene, tiene, como digo, los activadores y tiene las vitaminas C, E y Zin, ¿no? La explicación es que el Zin, el Zin, una de las cosas que hace es que le manda la orden al estómago para producir jugos gástricos y es el que le manda la orden al páncreas para funcionar correctamente y el que hace que funcionen los riñones correctamente y el que hace que los caballeros pasados 35 años no tengan perfil chupa-chups, este que tiene unas patitas así, una barricota así, es cabeza de Zin, o sea, cuando ya no produces músculo por la edad, los hombres y tal, y se le reduce los testículos y parece un chupa-chups, no sé si seguro lo habéis visto a Google, ¿sí? Que sabe que tiene el pene en algún lado pero hace años que no le ve, le tenemos que dar Zin, ¿ok? Bueno, yo entiendo que para los que tenéis 20 años esas cosas no os pasan, pero más vale que lo toméis porque si no os pasará. Bien, y la vitamina C va a ser un cicatrizador, va a mejorar el flujo de oxígeno dentro del pulmón, o sea, porque interactúa directamente con el hierro, con lo cual para el trabajo de oxigenación de las células es fundamental la vitamina C. Yo me quedo siempre asustado de cuando veo cualquier complemento, me da igual de lo que sea, de hierro que no tiene vitamina C porque es que no tiene mucho sentido, o sea, es que no tiene un tiro en Alcalá que ni tienes tiro ni tienes nada. Entonces es fundamental siempre meter la C y la E es muy curioso porque la E va a evitar, por ejemplo, que la gente se maríe la cadencia de vitamina E provoca fatiga crónica y el primer síntoma de que te está bajando la vitamina E es que te mareas. Es cuando, por ejemplo, te pones de pie, agachas la cabeza, te levantas y si al levantar te notas que te está faltando vitamina E. Es muy barato. Pero cuando tomas vitamina E no actúa instantáneamente. La vitamina E tarda varias horas en hacer efecto y en hacer efecto en serio tarda incluso semanas. Sin embargo, por ejemplo, una vitamina B6 tarda 7 minutos en hacer efecto. Entonces, tienes que saber que los nutrientes trabajan a velocidades diferentes. No tiene nada que ver un omega 3 o incluso un omega 6 como trabajan. Son cosas diferentes. Bueno, total, lo que vamos a hacer es activar la mitocondria para que el asunto se acelere. Aquí no está el mayor activador que entra este mes casualmente que es la rhodiola. La rhodiola es el elemento natural más potente que conoce la madre naturaleza que sea legal para correr. Es el secreto de los rusos de los años 50. Era secreto de Estado de la Unión Soviética. O sea, si alguno salía afuera y le contaba a la gente lo de la rhodiola lo fusilaban, literalmente, porque es una planta siberiana. Depende de los estudios, la rhodiola activa entre 15 y 55 veces más rápido la célula que la cafeína. Pero no tiene efecto colateral. Quiere decir, no te pegan taquicardias, ni arritmias, ni ansiedad. Sí que es verdad que te quita el sueño. O sea, te puede pegar un subidón de cuidado. Pero no te pagaría la taquicardia que te darían 15 cafés. O sea, no tiene ese efecto. Y esa rhodiola sí que a nivel celular es, como os digo, lo más potente que existe. En Estados Unidos existe este producto, el pre-workout con la rhodiola dentro. Aquí no, aquí se han separado. Aquí se han puesto... ¿Para qué? Pues porque depende del país. O sea, muchas veces la compañía lo que hace lo separa para que el especialista en nutrición le dé lo que le tiene que dar a cada uno. Claro, también tener que incrementar la cosa. La rhodiola es un excitante muy potente. Por ejemplo, a lo mejor tú no quieres dárselo a un golfista. Entonces, te imaginas darle esto a un golfista. O sea, no lo dieron a un golfista. Pues igual quiere mandar la bola a Gerona. Se pone mala hostia, ¿entiendes? O sea, igual le excitamos demasiado. O tienes un tirador. Imagínate, tienes un tirador. Pues quieres darle cerebro, pero quieres calmar las pulsaciones, no quieres que se ponga como una burra. ¿Entiendes? Entonces, por eso digo que cada deporte, aunque esto es un producto muy genérico, deberíamos darle su nutrición muy personalizada. ¿Vale? Cuando, bueno, pues eso, veis aquí, cuando ya la gente trabaja, aquí, bueno, nos faltaría poner una curva, lo tenemos pizarra, Bien, mira, fijaros, o sea, imaginaos esto una gráfica, que esto fuera la cantidad de glucógeno en sangre y el tiempo, ¿no? En un estudio que hizo el Milan demostró que cuando el glucógeno en sangre, o sea, el azúcar disponible de alta calidad en sangre, etcétera, etcétera, baja, hay un momento que cruza la gráfica de la posibilidad de lesión, que más o menos en el fútbol, lógicamente, desde el Milan, se sitúa en el minuto 55 del partido, 60. Si os dais cuenta, la mayoría de la rotura son minutos 15, 20 de la segunda parte. ¿Qué pasó? Se le bajó el azúcar de alta disponibilidad en sangre y cruza la raya de la lesión en ese momento, ¿no? Minuto 20 más o menos del partido. Entonces, lo que tenemos que hacer con los atletas, sobre todo si el deporte va a durar más de una hora, tenemos que prevenir esa bronca. ¿Cómo? Azúcar es de alta absorción, ¿vale? Hombre, lo mejor sería haberle dado un buen plato de carbohidratos en la noche anterior que su hígado lo produzca, etcétera, etcétera, pero si no tenemos que darle algo que se absorba rápido. Y un error muy común, aunque es una solución muy casera, es coger azúcar blanco refinado, porque, bueno, pues más o menos te da un efecto ahí, pero es que eso dura nada, es un azucarillo y eso no dura nada, ¿vale? O sea, tienen que ser azúcares muy concretos para que trabajen correctamente. Eso que veis aquí, si la temperatura exterior más o menos está en 20 o 25 grados, sería con 400 mililitros de agua. Me imagino que lo habéis estudiado, que el isotónico va en función de la temperatura exterior, quiere decir, si fuera hace mucho frío hay que hacerlo más denso, si hace mucho calor hay que hacerlo. Eso es muy curioso porque hay un montón de entrenadores que no lo saben. Pero claro, si vosotros vais a estudiar esto, tenéis que saber que la bebida isotónica va en función de la temperatura exterior. O sea, cuando hace mucho calor hay que licuarla más, cuando hace mucho frío hay que hacerla más densa. Si queréis hacer una bebida isotónica en casa casera pues os hacéis té con azúcar, mil y limón y eso es isotónico. Otra muy conocida es la cerveza. Por ejemplo, los controles antidoping hace años nosotros les pasábamos con agua y tenéis que esperar dos horas a que el tío meara. Dos horas. ¿Por qué? Porque el agua es hipotónica. Hasta que el Comité Olimpílida Internacional se dio cuenta que acabábamos mucho antes con la cerveza y les empezamos a dar las cervezas y en 20 minutos todo el mundo orina. Es espectacular. Así que si algún día tenéis a alguien en crisis que le está dando un pajarón y no tiene nada a mano engatíale una cerveza. En el segundo peor de los casos dar una Coca-Cola pero nunca le des agua porque si le tiene una pajarón le das agua y lo fundes. Los que sois muy jóvenes no os acordáis pero Miguel Indurán encontró ganar su sexto Tour que no lo ganó precisamente por eso porque un día de calor de julio en Francia subiendo en Montginevro iba a llegar a Montginevro para subir al siguiente puerto final su coche estaba lejos pidió algo hace mucho calor y en lugar de darle minerales y azúcares le dieron agua se lo bebió le metieron ocho minutos en la mesa le llegó el tío el mazo y le destruyó se destruyó los que son muy buenos con este tema de la recuperación y de la prevención y tomar azúcares preventivamente son los tenistas si os dais cuenta los rafanalados porque a ellos que hacen tú ves que tiene una botella que es agua pero ves otra que sabes que no es agua y tiene plátanos y que hace el tío juega dos juguitos lleva siete minutos jugando y hace y le pega un molestito porque él no sabe si el partido va a durar una hora o cinco y no puede esperar a que le den calambres porque si te dan calambres estás muerto se acabó la carrera se acabó el tenis se acabó el tío entonces si vais a trabajar con gente muy intensa deportes agonísticos ahí tenéis que prevenir los calambres se previenen o sea no se arreglan cuando ya están cuando ya están ya lo tenéis que hacer es pararlo al tipo y y ponerlo con hielo entonces siempre pues un carbohidrato de alta absorción como este ves va a aportar hidratación instantánea como veis aquí tiene electrolitos minerales claro a la gente pues depende como le pega el año a uno les da por el calcio a otro por el magnesio a otro por el manganeso a otro por el fósforo a otro por el tal hay que explicar que hay que suplementar todos los minerales porque todos los minerales los minerales llevan un equilibrio que es una pirámide invertida de hecho el calcio es el rey de los minerales pero se sostiene de manera invertida al revés quiere decir se sostiene sobre los pequeños y esos pequeños son pues está el picolinato de cromo está el selenio que son cantidades absurdas que son cantidades de millones y más de gramo pero que si fallan pues fallan la tiroides fallan un montón de cosas ¿vale? entonces es mejor que no fallen porque empiezan a fallar cosas muy feas ¿eh? bien entonces lo correcto es dar un multimineral que cubra todo el espectro todo porque aparte que el cuerpo es muy inteligente coge lo que quiere el resto lo echa a la orina o sea el cuerpo es muy listo muy listo cuando la gente me habla dice bueno pero si nos equivocamos y les damos excesivamente algo yo le digo mira para dar algo excesivamente tendrías que ir a cantidades absurdas por ejemplo nosotros tenemos un complejo B y yo lo pregunté en un curso que hicimos en Los Ángeles y yo pregunté ¿no? oye ¿esto cuál es el tope? ¿hasta dónde podemos dar? y me dijeron ellos que en un estudio que habían hecho con varias universidades el tope eran 50 comprimidos por día y le dije bueno ¿y qué le pasa a la gente cuando le das 50 comprimidos por día? y dice bueno le pasan dos cosas que uno duerme y que tiene la orina fluorescente o sea bueno está bien para volver a casa por la noche ¿no? pero ¿qué decir? pero te das cuenta estamos hablando de 50 ¿no? no os preocupéis o sea tendrían que ser cantidades enormes para que os hagáis una idea de la ratita esta hay un jugador de la LBA del Orlando Magix que en cada partido se bebe 8 o 9 y esto no es nada la versión europea de esto es nada la versión americana solo de B12 tiene 4.900% imagínate el paisano que se bebe 8 quiere decir técnicamente hablando se bebe la B12 de una persona normal de medio año en un partido bueno también hay que explicar que el tipo pesará unos 140 kilos y una lata en sus manos parece un chupito está buena tiene que ser una bestia de estas ¿no? pero bueno entonces esto es hidratación ¿vale? siempre hidratación siempre hidratación el consejo mejor que os puedo dar es eso nunca le deis agua a un tío con pájaro un tío en la tierra o sea lo genérico o sea nunca por Dios le deis agua a alguien que está en crisis lo fundes es mejor que pase ese fíjate porque el agua quita los minerales no los aporta los quita hombre no sé que consiguieras agua del Himalaya pues sí agua turbia gris con muchos minerales pero va a ser chumo que alguien te lo traiga desde el Himalaya o sea y el agua que venden aquí metida en la botella es una estafa porque además de hecho lo pone en el botellín de agua bueno esto de mejor ya no lo sé pero la mayoría de las marcas hace lo siguiente pone aquí pone agua mineral y abajo pone de baja mineralización ¿nunca lo he visto? arriba pone agua mineral abajo de baja mineralización o sea tiene minerales pero pocos casi es agua mineral tenía que poner por detrás te estamos estafando pero bueno en fin seguimos proteínas barras de proteína todo eso como digo para deportes yo lo daría para deportes de bajas pulsaciones por norma una atleta una persona normal no atleta debería comer un gramo de proteína por kilo y día para recuperación simplemente por el hecho de estar vivo ya me imagino que ya estaré estudiando que ya se está desimitificando el huevo y la carne que tanto habían dicho que provocaran cáncer y destrozan en tu hígado si fuera verdad que los huevos destrozan en el hígado pues imagínate los culturistas habrían muerto todos y si la carne provocara cáncer pues todos los argentinos estarían muertos ya está o sea aquí haciendo entonces es decir así o sea es que tanto en alimentación como en nutrición es que no se puede hablar de cosas totales o sea esto mata esto si no es así entonces hay gente que le sienta mejor las proteínas vegetales otros pues cada uno tiene que encontrar lo que le siente bien yo le recomiendo a la gente que analice que te sienta bien a ti tú analiza lo que a ti te sienta bien y come besos cuanto lo que quieras o lo que te da gana pero no soy muy partidario de 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 quitar cosas hombre yo digo que a la gente por norma en mi edad que yo voy a cumplir 50 años por norma por nuestro sistema enzimático en nuestra edad pues te sientas cada pie a los cereales la leche pero es un sistema enzimático que es lógico a un chaval de 20 años se come un bocata así motjado en leche y me dice nada porque su sistema enzimático come piedras y le da todo lo mismo pero claro eso lo hago yo y no vuelvo a dormir este mes o sea tendría un reflujo gástrico de proporciones bíblicas entonces la recomendación es eso que las proteínas siempre después del deporte y la proteína pensad que es que es el elemento fundamental o sea de hecho yo creo que en general la gente que no entiende de nutrición o de alimentación correcta no le da la importancia que tiene pero para que veáis si tienen importancia las proteínas en los manuales de todos los ejércitos del mundo si alguien está en crisis lo que le dices es que consiga proteínas entonces te enseñan como como cazar una serpiente pelarla y comértela o sea a nadie le explican búscate una zarzamora y ponte molas hasta las patas a todo el mundo le dicen busca un bicho matalo y comédelo un pez le explican como por ejemplo cualquier cosa que esté viva dentro de un río no es venenosa o sea eso está en todos los manuales de todos los ejércitos del mundo supervivencia es por proteínas para que sepáis digo pues algún día os encontráis en el desierto y la cosa está fea no te pongas a buscar patatas que no te van a servir de nada de hecho por ejemplo como detalle si te diera por comer solo patatas solo patatas solo patatas solo patatas por ejemplo en el caso de los caballeros los caballeros no dejarían una mujer embarazada ni de chiste digo como detalle bien seguimos yo voy asaltando tips así múltiples para que sea bueno la proteína como veis ahí liberación rápida y lenta en esto de la rapidez la mayoría de las proteínas son medias o lentas media se considera 4 o 5 horas lenta se considera por ejemplo el atún 9 horas una recomendación si vais a correr mañana en la carrera no os pongáis un buen cacho de atún para desayunar porque no vais a correr pero el cordero también es muy lento o sea hay proteínas que son increíblemente lentas nuestra empresa ha sacado una hiper rápida pero ha utilizado tres procesos industriales para poder hacerla hiper rápida que es esa de chocolate que no se si habéis probado esa es rápida de ahora bueno los sticks de magnesio bueno este es el mejor amiguito para las pruebas largas si no queréis tener carácteres aficionados mucho al magnesio por ejemplo yo tengo un amigo que corre maratones en plan popular su marca era tres horas nueve tres horas diez sin cambiar entrenamiento sencillamente con eso tomándose unos doble X y unos magnesios de esos bajó nueve minutos su marca maratón claro estamos hablando de un popular pero bajar nueve minutos con tío de tres horas nueve tres horas diez es increíble pero lo más sorprendente es llegar a la meta sin calambres no sé si alguien aquí ha corrido una maratón bueno por cierto quiero que sepáis que cuando alguien corre una maratón pierde tres meses de vida celularmente hablando o sea el estrés oxidativo que es una célula es el equivalente a tres meses de vida y te duele hasta el pasaporte o sea tienes calambres en lugares que no sabías ni que existían entonces eso es muy importante suplementar ¿quién más tiene que suplementar con magnesio? la gente que tiene diarrea el magnesio va a ayudar a que tengáis una buena digestión ayuda a evitar la diarrea y en el caso de tener diarrea hay que tomar más minerales de hecho fíjate lo que hacen los médicos cuando un niño tiene diarrea le dan bebidas para deportistas no le dan agua ¿ves? ¿por qué? porque tienes que recuperar los minerales es muy importante pues esto va a servir también para ayudar en el caso de una diarrea en el caso de una carencia de minerales ¿no? ¿cómo se sabe que te falta magnesio? pues porque tienes calambres ya está es la fórmula más fácil ¿no? entonces aquí veis como trabaja esto ya es a nivel más científico como trabaja ¿no? porque trabaja también la combustión de los azúcares con lo cual debería tomarlo los diabéticos tipo 2 o la gente que puede ser diabética o sea que tiene el azúcar un poquito alto aparte de la dieta hay que tener que tomar varios minerales de hecho tiene que tomar pieticolinato de cromo zinc y magnesio un diabético o un posible diabético ¿no? baja la presión arterial esto es interesante tener la presión arterial alta no es gracioso para nada y además esto va a ayudar a dormir fijaros que el magnesio una de las cosas que hace es que quita el estrés y el calcio tranquiliza y aquí viene una cosa muy interesante a nivel deportivo un deportista es muy interesante que duerma muy bien muy profundamente y que cuando se levanta la mañana está en conclusiones muy bajas ¿por qué? si las tiene muy bajas ¿qué va a suceder? que su umbral para llegar a donde produce ácido láctico va a ser más amplio entonces va a tardar más en parte de ese ¿entendés? en un estudio que existe en el Tour de Francia los ciclistas que se caían por tierra imagínate se caían se pelaban se infectaban cuando hablaban con ellos ellos nunca tenían miedo de imagínate de la infección ¿no? y pues tú se curará pues tú lo típico antes de ser antibiótico y tal tenían miedo de no dormir ¿por qué? se demostró que un ciclista en el Tour de Francia durmiendo una hora menos su corazón al día siguiente iba a cinco pulsaciones más rápido todo el día claro te coges un reloj de estos y este te mide todo reposo sueño profundo o sea todos los atletas todos los atletas están monitorizados las 24 horas del día pues un tipo duerme una hora menos y tu corazón va a cinco pulsaciones más rápido quiere decir si va a cinco pulsaciones más rápido es lógico ¿qué pasa? que en cuanto el pelotón pega un tirón él se le va a subir la patata va a llegar a la posición del áctico se acabó la etapa y le van a dejar tirado el primer tirón entonces el magnesio te ayuda a conciliar el sueño profundo el sueño reparador el profundo profundo que es como cuando tú coges el móvil y le apagas de verdad y le enciendes y le metes el pin de nuevo y hasta iPhone te dice que hagas de eso de vez en cuando para reciclar el teléfono los de Apple te dicen eso porque esa es la parte del sueño profundo en un ser humano normal ese sueño profundo en la noche dura cuatro minutos cinco minutos o sea no dura nada o sea es nada pero es justo el momento de reciclar si no tienes esos cuatro o cinco minutos tus pulsaciones al día siguiente van a ir más rápidas ya está así que si os vais a dedicar al deporte el personal tenéis que medir muy bien la frecuencia cardíaca en reposo sabes cuando puse el áctico o sea tenéis que ver cuáles son todos sus umbrales y esto va a bajaros y va a ir a la parte baja yo cuando era deportista hace un millón de años tenía pelo y todo yo me acuerdo que tenía pulsaciones muy bajas 39 hasta que me dijeron cuántas tenía Miguel Indurain que se hizo el test al día siguiente y él tenía 28 28 pulsaciones en reposo haz tu idea o sea le late el corazón una vez cada dos segundos o sea si el cardiólogo no está atento cree que ha muerto claro hacer eso un tío que tiene 28 en reposo y puede alcanzar las 205 mi madre o sea sube tu malé sin cuando bueno pues esto ayuda a que el personal tenga más umbral ¿vale? seguimos proteína esta es la que os comentaba antes que tiene tres procesos para que se absorba rápido o sea se absorbe entre 7 y 9 minutos pero incluso así yo recomiendo que se tome para después porque es un recuperador ¿eh? estamos hablando ya de recuperar el proceso de los deportistas no es simplemente hacer deporte es recuperarlo porque si tardas mucho en recuperarlo pues vienen dolores microroturas etcétera ¿vale? y aquí están también otra vez los BCAS la recomendación de esta de este tipo de producto sobre todo los BCAS es que se tome mientras el cuerpo está en caliente no sé si alguien de aquí es socio de algún gimnasio pero si ves a la gente que más o menos sabe les ves como los tíos están ahí fatigando 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 llegan para adentro se meten en el vestuario y sudando se hacen el batido de proteínas o sea ni se quitan el sudor o sea para acá ¿por qué? porque es cuando estás sudando cuando va a permear cuando va a entrar no puedes esperar ni que enfríes o sea tienes que hacerlo inmediatamente ¿vale? y ahí es donde se va a generar el músculo ¿vale? en el proceso ese los BCAS las proteínas los aminoácidos pero en caliente en caliente tiene que ser ¿vale? digo para que sepáis hombre o sea piensa que el músculo dura bastante tiempo caliente depende del trabajo que hayas hecho seguro os ha pasado ir a hacer un poco de deporte vas para casa te metes a la ducha te duchas sales y empiezas a sudar otra vez y es porque el músculo está caliente o sea ya no es por la temperatura es porque está caliente ¿no? en una maratón para que sepáis un atleta en el kilómetro 30 está a 39 grados de temperatura de hecho está en fiebre y su pie mide un número un número y medio más en el kilómetro 30 por eso no corráis maratones que no es bueno ¿vale? no no es muy saludable de hecho no hay ningún maratoniano conocido la historia que haya vivido 100 años ni uno ni uno hasta hace poco no había ningún deportista de ningún deporte conocido profesional que hubiera vivido 100 años lo que pasa es que de repente una señora no sé qué deporte hacía lo ha conseguido ¿no? pero bueno se ve que ha tomado mucho calcio mucho magnesio y la tía se murió por 101 años y fue deportista profesional no sé de qué deporte no sé pero vamos y hay una que se cargó la frase pero en el caso de los deportistas tipo agonísticos nadie en mil 19 años nadie ¿eh? otro estudio demostró digo por si os queréis dedicar a otras cosas que es más fácil que se muera un deportista profesional que un borracho profesional o sea el estudio es un borracho con vino cinto tiene muchas menos posibilidades de morir de un infarto de cáncer que una albeta o sea por eso que hacer deporte es un poquito sano mucho o no lo puedo ¿vale? o sea que no sí, sí yo no hecha las de estas para aquí por profesionales digo yo es más vale que os cuidéis porque es más yo tengo la teoría que como yo fui un profesional pues voy a vivir hasta los 99 o sea por no cargarme la estadística esa vaya bien bien esta es proteína vegetal la vegetal va a estar indicada pues hay gente cada vez hay más gente que es vegana que no quiere comer animales y tal pues proteínas vegetales ¿no? esta es pura de 86% pero es de descomposición media quiere decir 4 a 5 horas ¿para qué te va a servir muy bien? pues eso para recuperar pero tienes que saber que la diferencia de esta es que esta es para construir músculo después de un trabajo muy intenso y esta ya te da igual cuando te la tomes siempre que sea después del ejercicio tómatela como te de la gana ¿eh? ¿vale? esta bueno pues ahí veis como va a trabajar regula la producción de colágeno etcétera etcétera y sobre todo pues que el aporte de aminoácidos ¿no? al menos no los hemos puesto todos porque son muchos a mi el que más me gusta es este la fe ni la harina ¿no? fijaos lo que hace es antidepresivo mejora la memoria disminuye el hambre disminuye el dolor y aumenta el interés sensual pues eso hace de todo la fe ni la harina es una chula ¿vale? pero fijaros por ejemplo el triptófano que también está aquí dentro baja la depresión ayuda a conciliar el sueño y baja el dolor ¿no? y fijaos que producto común que hay por ahí fuera tiene triptófano el helado ¿qué hace la gente cuando está chula? se agarra un kilo helado y tristas se automedica de hecho es curioso pero la gente se medica porque eso que le hace le tranquiliza o sea cuando uno tiene un bajón se agarra ¿no? un helado y tú vas y llora el solo ahí tranquilo y tal pero con su heladito eso que está haciendo es porque hay un aminoácido que activa los receptores del placer del cerebro que está en el helado por eso la gente hace esas cosas ¿vale? también lo tiene la leche por eso por eso la leche calma pero claro si eres intolerante a la lactosa pues te te va a calmar y destrozar el estómago al mismo día ¿sabes? bueno pues ahí ves un poco lo que hace ¿vale? aquí está el zinc el zinc es posiblemente el mineral con más funciones en el cuerpo no es el más grande en tamaño pero es el que trabaja en más lugares trabaja en más de 100 hormonas es antioxidante trabaja en el sistema inmune a nivel deportivo es el que manda la orden para construir músculo por lo que acuérdate que sobre todo los hombres porque hay enfermedad de zinc y de pues tienen fallas testicular y ya poca testosterona entonces este rollo y presión arterial alta es muy común ¿eh? los testículos chiquitillos la barrigota grandota la presión arterial disparada las paticas así finas y tal ya está eso es una falla bueno ¿vale? tenéis que saber los caballeros que la testosterona que produces ayuda a tener esas músculos poderosos cuando esa cosa baja ya no es que se baje el amiguito sino que baja todo lo demás ya no musculas pero vamos ni matándote el fin entonces el elemento que falta es el zinc ¿vale? y va a trabajar en la cicatrización en la función renal en la calidad de semen por ejemplo es el producto que junto con la vitamina E hace que los hombres produzcan más espermatozoides y más rápido ¿eh? si tenéis a alguien que quieren dejarla embarazada a ella y el médico ha dicho que tiene pocos espermatozoides tiene que tomar vitamina E y zinc y eso hace que tenga más y más rápidos ¿vale? siempre hablando de nivel de seccional ¿eh? acordaros que esto no entra en conflicto con el departamento médico o sea lo que lo que hagan los médicos es lo que quieran ¿sabes? la glucosamina eso es fundamental porque es muy importante que las articulaciones trabajen bien y tenéis que pensar que sobre todo en los deportes que sean asimétricos la gente va a tener lesiones asimétricas imagínate un golfista claro si un golfista hace este gesto pero no lo hace para el otro lado o un lanzador o un tenista o sea son gente que están es asimétrico o el surf o el snow si quieres ¿no? que vas así o sea no es como el esquí que vas de frente pero que vas de medio lado eso que va a provocar daños musculares asimétricos ¿vale? eso que va a hacer que de repente alguien tenga una rodilla tocada o las dos un codo tocado una muñeca tocada ¿sabes? lo que vamos a hacer es bajar la inflamación con la glucosamina en dos tres doble ciego se demostró que la glucosamina con borbilla era mejor que el ibuprofeno para quitar el dolor o sea la glucosamina es muy espectacular y esto se utiliza incluso bueno vosotros que tenéis perros ¿no? que lo dais a los perros para evitar los problemas que tenéis pastores alemanes ¿no? hasta luego ayer mismo hablaba yo con mi veterinario que yo tengo una pastora alemana y yo hablaba de la glucosamina y hablaba de otras cosas o sea quiere decir es que esto funciona funciona de hecho es la única marca del mundo que extrae la glucosamina de la cáscara de los langostinos sin utilizar alcohol o sea se utiliza imagínate se compran camarones a una empresa canadiense que compra los camarones que son de delicatese son muy caros claro como ellos se los van a vender dentro para vendernos que hace nuestra empresa compra la cáscara y sin utilizar alcohol ellos están en la molécula de la glucosamina que es un azúcar de origen animal eso va a permear dentro del tejido de la articulación y es lo que hace que la gente tenga articulaciones correctas bien una manera de encontrar ese azúcar por ejemplo estaría en las espinitas de los pececillos o sea si tú eres de los que te comes vas a Andalucía te comes los pececillos y te comes entero con la espinita la espinita tiene ese azúcar entonces si tú comieras muchas espinitas de esas nunca tendrías ni artrosis ni artritis ni reúma ni ninguna bronca ¿cuál es el problema? que la alimentación que nos dan hoy si te das cuenta en el supermercado todo ya no tiene hueso nada tiene espinas nada tiene hueso y entonces y toda la gente que come carne sabe que la mejor carrera que está pegada a hueso me acuerdo de una charla de estas en Valladolid un montón de gente y en la parte antes había un señor como de ochenta y pico años y yo estaba hablando de esto y entonces el señor levanta la mano y me dice por eso por eso a mí claro yo no tengo problemas de esos y tal porque yo me dice yo me como todos los huesitos del pollo a mí me ponen el pollo y no dejo nada y dice esta frase yo como el pollo me voy bromeando los huesitos me lo veo así mirando al tío le digo ¿usted se come los huesitos del pollo? sí y le pregunto ¿usted es la primera que nos vemos? me dice sí y le pregunto ¿usted ha tenido algún calambre muscular algún mes? nunca ¿qué tal duerme? como un bebé ¿tiene artrosis? no ¿artritis? no ¿le duele algo? no fíjate y cuando come pescado sí, sí me como todas las espinas yo preguntándolo así o sea y todo bien me dice todo y si es más a nivel sexual lo que haga falta ochenta y pico años espera esto y va la mujer que está ahí y dice claro es que lo que no le pasa a él me está pasando a mí y va la mujer y me dice tiene artrosis artritis reúma no duerme calambres toda la bronca que te posee y le pregunto ¿usted se come un huesito? me dice ay no es que me da un asco le digo señora usted tiene el médico en casa o sea mujer entonces una recomendación si podéis tenéis que intentar comer como se comía antiguamente que ¿qué hacía la abuela? metía topa adentro el esqueleto del pollo el hueso así de grande todo eso esos nutrientes que se cocían a fuego muy lento por debajo de 70 grados sacaban los nutrientes y tú veías a gente antiguamente la artrosis era una enfermedad de gente muy mayor y hoy tú ves gente con 30 y pico años que tiene artrosis es increíble ¿pero por qué? por cómo come es terrible entonces la gente si no come de esa manera tiene que suplementarse hoy venía escuchando un médico y decía esto dice ponía hacía esto cada nutriente de estos ponía y decía si te hace falta y te ponía 10 preguntas y si contestas a dos que sí te hace falta o sea imagínate cómo lo enfocaba a él y entonces por ejemplo ponía concentra de frutas y vegetales y dice comes 5 piezas de fruta al día y decían por cierto la lechuga y el tomate no cuentan bien comes 5 piezas de fruta a pesar de la lechuga y el tomate respuesta no ya está ¿me entiendes? empezaba a explicar a partir o sea porque cuando la gente me dice a mí no porque si tienes una buena alimentación con eso vale fijaros en por ejemplo en omega 3 tú deberías comer pescado del tipo salmón noruego salvaje tres veces por semana para estar bien de omega 3 o 100 gramos de jamón de pata negra todos los días o yo te doy opciones tres litros y medio de aceite de girasol al día o te doy otra opción 17 kilos de hierba verde por día digo por sí también hay una opción para no comer tanto que sería comerse 6 cucarachas o grillos a ver os lo dejo en grillos si queréis ¿eh? ¿vale? yo te voy dando opciones para que tú busques los nutrientes donde tú quieras ¿eh? ¿vale? y ya bueno vamos a ir acabando mira el calcio veis aquí esencial para prevenir osteoporosis la carencia de calcio provoca en las personas 170 enfermedades conocidas por ejemplo el calcio que siempre tiene que venir con magnesio y vitamina D porque son los elementos fundamentales para que se absorba ahora se sabe que incluso el cerebro de las personas sufre daños terribles por carencia de calcio magnesio o sea que enfermedades que pueden ser incurables hay 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 libros enteros de enfermedades por culpa de la malnutrición que ya son incurables que ya no hay nada que hacer o sea cuando ya te tocó y la que más lo más gordo está en la vitamina D ¿vale? bueno para explicaros un poco la vitamina D es la que le pasa la información del ADN y del ARN a la siguiente célula entonces la famosa espiralita para que haga una copia perfecta tiene que ser a través de la vitamina D entonces la cadencia de vitamina D va a provocar que no se hagan las copias correctamente ¿vale? por eso el protocolo por ejemplo en este país que nada más que nace un bebé le ponen vitamina D al bebé en la boca si os dais cuenta porque el bebé está en formación entonces necesitan claro como en este momento que está creciendo o que esté ya fuera de la mamá le dan vitamina D nada más que nace un año un año durante el año yo te juro que yo tengo cinco hijas y con la quinta y última que tiene acaba de cumplir cinco años pues como mi mujer ya tenía 40 años en ese momento 44 años de hecho acabo de cumplir 49 pues era un embarazo de riesgo entonces en el hospital nuestro de referencia en San Andrés que es el marqués de Madrecilla pues ya la tenían como en seguimiento ¿no? pues como aquí había cualquier hospital quiero decir es un embarazo de riesgo ¿no? y en ese embarazo de riesgo lo que sucede es que la vigilan cada dos semanas se tiene que hacer un montón de analíticas y no sé qué mi mujer no quiere que yo vaya a la reuniones con los médicos ¿no? porque para que no haya libre y un día me dice que la acompañe pero me promete y dice tú calladito y yo como soy una preveniente yo me sentí ahí yo callado como un muestro delante de mi cara la jefa de ginecología y obstetricia del marqués de Valencia de San Andrés coge la analítica y dice señora es la primera vez en mi vida que veo la analítica de una señora de 44 años quinto embarazo embarazo de riesgo con una analítica perfecta y dice se ve que no ha tomado lo que le he dicho y yo ahí caigo total mi mujer dice no son unas vitaminas que trae mi marido de Estados Unidos y va a la otra y dice pues a ver si las trae aquí les echamos un vistazo pero ya esa fase ya se le pasó lo general así ¿sabes lo que pasa? que sí los médicos solamente se quedan sorprendidos cuando ven los resultados pero muchos de ellos no quieren analizar de dónde viene todo eso sí que está cambiando la cosa ¿sabes por qué? porque los pacientes ya buscan la información ellos antiguamente cuando una persona iba al médico y te decían pero yo qué sé usted tiene lupus el tomatoso pues usted salía llorando del hospital y ya pero hoy la gente ya no hace eso según te dicen lo que tienes te metes en internet a ver qué es eso que te acaban de decir miras la opinión de todo el mundo miras a ver qué soluciones hay miras los chats te apuntas ¿no? ya todo el mundo hace eso quiere decir ya no vale lo que diga el médico sin más ya todo el mundo busca segundas y terceras opiniones así que bueno pues jóvenes pues este es el calcio con magnesio vitamina D un producto muy interesante sobre todo la gente que no duerme bien carambres musculares en general las mujeres todas porque las mujeres necesitáis más calcio más magnesio los hombres la explicación hay varias una que la menstruación que tal pero la principal es que el órgano que más calcio magnesio necesita es el cerebro entonces no sé si habéis visto estudios de estos son muy graciosos pero cogen dos son un hombre y una mujer le ponen un chorro de electrodos y entonces el hombre le ponen una imagen delante lo que sea y el cerebro del hombre se enciende más o menos como un 9 o un 10% del cerebro se enciende apenas por un poquito que es la parte del cerebro que nosotros registramos que tú necesitas para entender la imagen esa noche en el caso femenino esa misma imagen enciende el 90% el cerebro la explicación según Harvard es que los hombres pensamos adelante hacia atrás y las mujeres bilateralmente entonces conectan la parte racional con la emocional emocional con la emocional y entonces se supone que hay 42 conexiones bilaterales en el cerebro femenino y en el masculino solo hay una como se lo dicen y por eso los hombres manejamos muy bien el estrés porque nosotros tenemos un canal ¿qué haces? si estás estresado cortas el canal y por eso los caballeros podemos no pensar en nada cuando queramos ¿no? de hecho si la charla no es muy interesante haces así y descomendas de ahí viene que entonces la mujer llega y le pregunta al marido ¿qué estás pensando? le dice en nada ¿seguro que estás pensando en algo? ¿no me lo quieres decir? mira como eres claro que la mujer no va a cambiar de marido porque no me confiesa la verdad mira aunque te lo cambies el siguiente va a pensar en nada por eso los hombres hacemos cosas como ir a pescar o sea que para una mujer es que es inexplicable ¿no? 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 y después de horas llegas a casa la mujer le pregunta ¿qué has pescado? nada ¿qué tal te lo has pasado? muy bien en un estudio se demostró que para los caballeros las tres palabras que más utilizaban y se repetían cuando le preguntaban a un caballero ¿qué era la felicidad? utilizaba la palabra tranquilidad o sea la tranquilidad para los hombres es como es parte del elixir de la felicidad ¿eh? en el acelerado femenino la tranquilidad no existe yo me acuerdo hice un curso de esto de crecimiento personal para ser mejor persona esto es el rollo y con un montón de médicos y psicólogos y tal rollo y me acuerdo que uno de los que daba las charlas pues nos hacían a meditar ¿no? entonces todos todos porque estábamos vestidos en traje y corbata sin zapatos una posición medio rara yo ahí no había ni como ponerme y entonces me decía venga vamos a no pensar en nada ¿no? no te lo vas a querer había hombres que se ponían a roncar a los siete segundos o sea también te dirías o sea dices joder qué capacidad bueno yo que hacía trampas miraba a las señoras ¿no? todas psicólogas y todas médicas y tal y estaban todas así con cara de joder ¿cómo se hace? ahora pensan bueno hay que explicar que el estrés el estrés femenino es muy complicado por eso el insomnio y el dolor de cabeza son dos patologías femeninas ¿por qué? por el estrés que se provoca en el cerebro ¿vale? acuérdate que el estrés masculino se maneja como cortas el canal no piensas en nada y a la mierda ¿y si no lo cortas? los hombres somos muy hábiles haciendo eso somos muy hábiles ¿y si no lo cortas? pues eh ha perdido la habilidad o sea hombre a ver los hombres también tenemos estrés que es el que lo tenemos y no dormimos las noches y todo ese rollo pero tenemos esa habilidad la habilidad de bueno seguramente tú has visto a un hombre hacer zapping así te llegas a un hombre y le preguntas ¿pero es que estás viendo? y dice nada ¿y qué estás haciendo? nada pasando el rato es decir de hecho no está haciendo nada entonces sin embargo el estrés femenino es muy complicado porque de manera natural provoca dolor de cabeza e insomnio ¿por qué? porque la mujer no puede cortar 42 conexiones eso dice Harvard yo te hablo de como dicen estos que pensamos y todo ese rollo entonces el elemento fundamental para eso es el calcio ¿por qué? luego el estrés se somatiza mucho en la piel de ahí vienen enfermedades como la psoriasis que es incurable etcétera etcétera que por ejemplo mi mujer la tiene yo descubrí qué combinación de vitaminas hacía que no le floreciera la cosita pero el calcio es el fundamental para bajar ese estrés fundamental y si hablamos de deporte pues para bajar las pulsaciones dormir profundamente etcétera etcétera ¿vale? hay de todas las de todo esto que os digo hay todas las conferencias que queráis o sea tú me dices Luis quiero de diabetes te paso una para que veas oye quiero una de salud femenina te la paso quiero otra de cardiovascular toma de embarazadas y lactantes lo que quieras o sea el tema de suplementación habría que dividirlo hombres, mujeres, patologías, edades es tremendo ¿eh? sí ¿tienes problema? sí si queréis por ejemplo vais a e-box y en e-box tú pones doctor Darío Sánchez que es el que más sigo yo o Gabriel Gutiérrez y Darío que bueno él aparte es ginecólogos etcétera y tiene varias clínicas y él ha trabajado un programa en México de súper bebés combinado con una universidad norteamericana donde se demostró que la nutrición de la mamá era fundamental para tener un bebé un súper bebé claro hoy venía escuchando la conferencia de él que decía que luego le daban problemas porque estos niños de repente a los 5 años a los 4 años manejaban iPads y entonces aburrían en clase y claro tú tienes un niño que ya lo ha entendido la primera la profe lo explica para el que no lo ha entendido y ¿qué hace el niño? pues tocar los cojones de adelante básicamente entonces cuando la madre claro su hijo es hiperactivo porque no hay quien padre con él no es que señora ya lleva 6 semanas que lo ha entendido se está aburriendo como un oso no sabe qué hacer y tiene 4 años claro si ese problema es el muy listo la verdad es que además cuando uno es más listo es más infeliz eso dice ¿no habéis oído eso? dice que los tontos son mucho más felices ¿no? porque no hay nada mejor que tener salud dinero y falta de memoria porque se te olvide todo o sea no hay nada mejor que eso entonces tener súper revés lo que te va a dar es que claro por eso hay programas específicos de niños que claro cuando se les ve que tienen nivel alto tienes que juntarles con niños de ese nivel porque cuando le pones hacia abajo por lógica el ser humano tiene una tendencia natural a que se pegue pero hacia abajo no hacia arriba por eso juntarlos con gente más lista que es más interesante bien el K500 vamos ya a temas profesionales el K500 es un omega 6 que lo que va a hacer es va a romper molecularmente las estructuras de baja densidad la LDL entonces ayuda a quitar la celulitis pero hay que explicar que el proceso de la celulitis aparte necesitaría una pizarra para explicaros cómo funciona es muy complicado esto es lo que utilizan los culturistas para definición muscular o los actores ¿no? de estos que quieren que se le vea la veñita por fuera es eso pero eso durante meses y meses y meses y meses pues la gente ve la gente quiere que sea de hoy para mañana esto no funciona o sea quitar una celulitis yo le digo a las señoras cuando vienen y me dicen que quieren quitar la celulitis digo bueno le va a costar unos años y me pregunta por qué digo es que una señora le ha costado unos años ponerla ahí o sea que le va a costar el mismo dinero y el mismo tiempo quitarlas ¿no? bien entonces cuando habéis por ejemplo el proceso de adelgazamiento alguien que quiera perder grasa es el K500 se toman 6 comprimidos restos porque son hasta 2,5 gramos por día se toman antes de las comidas y beber mucho té verde porque el té verde tiene el elemento termogénico que ayuda a oxidar la grasa en el hígado ¿vale? ¿cuánto té podéis beber? como si fuerais árabes o sea como si fuera la bebida de día a discreción ¿eh? de 5 a 10 tazas de té y la otra cosa que ayuda es la es la luteína porque lo que como es un vasodilatador va a ayudar que la grasita esa salga de la zona exterior y vaya hacia el centro para que sea procesada ¿vale? ¿vale? y luego va a hacer eso mejor la definición muscular fijaros por ejemplo en un estudio se demostró que tomando gramo y medio solamente en 6 semanas se perdían 3 kilos de grasa pero se aumentaba una de masa muscular claro muchas veces la gente se va a la váscula se pesa y pesa lo mismo y dice joder no perdió nada ya pero lo que marca aquí es el cinturón no la váscula ¿eh? fijaros más en el cinturón y en la ropa que en la váscula ¿vale? incluso si te haces el famoso IMC que es el índice de base corporal que es tú por arriba si tú estás bien no hagas caso hay un montón de atletas que están muy por encima y otros muy por debajo y están perfectamente ¿eh? sobre todo uno se tiene que sentir bien uno mismo ¿vale? y ya está ya estamos a la parte esa del body kill de la llave del cuerpo bueno pues barritas sustitutivas esto obviamente está más pensado para la gente que tiene que perder algún kilillo que yo soy uno de esos pero yo ahorita de esas que ya han hecho como unos 3 millones de kilómetros en mi mochila van, vienen, van, vienen van, vienen van, vienen van, vienen van, van, van el calo caos porque es muy triste comer eso, pero sí están buenas el caso es que luego las comerías están buenas pero, joder claro, yo me comería soy un chudetón ¿no? y media bulla vida aparte ya tengo 50 años pero bueno luego cada uno lo que tenías que hacer y nada estudios fijaros en el primer equipo con el que trabajamos profesionalmente fue el Milan Lab el Milan Lab fue el sistema que luego copiaron todos de hecho Guardiola lo copió para el Barça Ancelotti lo llevó para el Real Madrid o sea todos en general lo copiaron en el Milan Lab ellos lo que hacen es el sistema en el Milan Lab lo que se hace es que se controla los niños nutricionalmente desde que empiezan a los 12 años yo trabajé con uno de ellos hicimos un estudio en Novara cerca de Milán con 600 niños con nutrición y 600 sin nutrición o sea 600 era lo que le diera su madre lo que le diera la santa gana y nosotros era lo que le diera su madre pero nosotros le suplementábamos al principio era un estudio deportivo pero lo primero que nos sorprendió es que bueno, sorprendió lo primero que vimos es que a los 600 niños que nosotros les dábamos suplementación sacaban mejores notas pero llamativamente mejores y es un grupo de población muy grande luego ya a nivel deportivo lo que notas es que se lesionan menos y cuando se lesionan se recuperan más rápido o sea no es que el baloncito entre en la puerta quiere decir esto no hace que el jugador sea mejor quiere decir que hace que se lesione menos se recupere más rápido etcétera pero esto es la época de Ancelotti no ayer así que sí porque claro cuando llega un entrenador nuevo se carga todo el staff se pone a los suyos y aquí cago a maestrillo y brillo pues de hecho para que veáis la primera vez que el Madrid que el Madrid utilizó el producto en esto fue la final contra el Atlético de Madrid que le metió una panojada curiosa pero bueno también es verdad que lo notas muy al principio claro si el otro no toma nada tú sí pero claro si tú sí el otro también pues ya tampoco van a ser estos iguales y ahora básicamente todo el mundo todo el mundo tiene nutricionistas automolícular o sea todo el mundo ya tiene un tío que te pone tus vitaminitas para lo que habéis visto antes, durante y después y bueno pues básicamente es un poco esto y este es un estudio bastante interesante porque explica cómo trabaja el Milan Lab en todos los conceptos todo desde del estudio cardiovascular reposo cargas máximas mínimas semanas de carga descarga todo lo que hacen es un trabajo muy intenso de hecho yo tengo un estudio en el Milan de un año entero cada jugador las 6 comidas que hacía al día medidas por gramos imaginaos claro pero es normal estamos hablando de tíos 40 en 30 millones es normal que hagas bueno preguntas no sé si tenéis alguna pregunta no sé cuánto tiempo tenemos aquí o si nos echan es limitado es ilimitado porque esa gente tendrá vida después tienen vida después de esto es muy importante tenés que saber que este es un tema que es ilimitado o sea yo le digo a la gente que cuando yo me puse a estudiar esto me di cuenta que no iba a acabar jamás porque cada vez que un curso era como ay dios mío o sea habría todo un mundo nuevo y de repente me fui uno de alergias bueno ya lo de alergias ya es para no ir a dormir nunca más el tema del deporte ya es para flipar o sea el tema de las mujeres ya es bueno bueno de hecho las mujeres para dar gracias a dios por ser hombre sí buena semana para decirte es que nuestra vida es mucho más sencilla no pero yo hablo hormonalmente yo no hablo de la vida de las mujeres no no yo hablo hormonalmente o sea hormonalmente comparar una mujer con un hombre un hombre es un champiñón o sea es un ser inferior hormonal te digo yo tengo cinco hijas solo escuchas lo que hablan cenando y te quedas así o sea o sea es otro rollo es otro rollo y yo era el mayor de cuatro hermanos es otro rollo no es que sea buena mamá es todo el año así pero para que os hagáis una idea una mujer cuando entra en menopausia puede tener hasta 160 síntomas nuevos nosotros ni siquiera tenemos antropausia eso no existe es un invento que hicieron para consolar a las mujeres o sea que un hombre con la tensión baja y la testosterona alta podría dejar el barato a una mujer superado a los 100 años o sea el amiguito que va a funcionar para siempre con bajando la presión anterior y con la testosterona alta pero para siempre yo de hecho tengo un socio en el negocio que tiene 76 27 años que se levanta todos los días con el amiguito saludando a la bandera todos los días sus colegas no se lo creen y dicen bueno te lo voy a enseñar pero eso es vida ¿eh? para que no se eso es bueno no sé si tenéis alguna pregunta algo que os pueda solucionar de todas maneras como os digo las personas que os han invitado cualquier información que queráis a partir de aquí lo podemos llevar a la dirección que queráis patologías prevención tema de ADN a donde queráis o sea este es un tema de hecho si os dediquéis algo de nutrición el tema de la suplementación como posgrado que por cierto aquí creo que en toda España no hay nadie que lo haga porque nosotros estamos trabajando con el cambio de nutria que quiere hacer el primer posgrado de este tema o sea certificado titulado porque no hay de hecho el Madrid cuando contrató el Real Madrid cuando contrató un tío para esto tuvo que traerlo de Italia porque no hay nadie que se dedique hasta ahora que yo conozco quiere decir que si os vais a dedicar a esto y domináis el tema o sea os vais a tratar a trabajar porque es que no hay nadie o sea no hay nadie que se puede hacer esto o sea el darle o sea la gente tiene como notitas no no pero yo te por eso te si os vais a dedicar a esto escucha a Darío Sánchez para que flipéis la información que hay pero vais a flipar pero flipar porque cada dato que tú has visto hay hay un informe detrás hay libros estudios o sea miles miles solamente de la vitamina D hay 1400 estudios serios en internet 1400 de la vitamina D y la gente no sabe nada ¿no? así que esa es la recomendación ¿eh? comer lo que os guste con mucho colorín quitar la leche si podéis los cereales cuando ya tengáis unos añitos ¿eh? sobre todo que sea divertido con gente positiva no os juntéis con la gente negativa otro estudio de Harvard demostró que si comías con gente negativa tu digestión duraba el doble pero eso ya lo decía mi abuela o sea sin ir al farro pero bueno ¿vale? pero mamá ¿por qué has dicho que quita muy la leche? la leche a nivel o sea cuando eres joven no pasa nada pero a partir de un cierto momento tú esto no deja de producir la lactasa cuando deja de producir la lactasa ya no descomponen la lactosa claro entonces es tal vez emprano lo vas a tener que quitar hombre a no ser que sea descendiente de noruegos que entonces queda igual porque los noruegos llevan mil años más que nosotros tomando leche pero eso nos pasa igual que con el arroz y los cereales con los chinos a los chinos no le hace nada y a nosotros nos mata a vivos ¿no? al ser latinos lo tenemos todo peor de hecho os quiero que sepáis que la raza latina es ahora mismo a nivel mundial la que más rápido enferma y en lugar de estar mejorando la raza la estamos empeorando digo tenemos es muy curioso sobre todo la raza está mejorando que nosotros que estamos empeorando y estamos batiendo todos los récords de obesidad diabetes tipo 2 y es por culpa de comerlo o sea por comer cosas extrañas por eso la recomendación es volver a comer a cocinar como cocinaba la abuela o sea es ir para atrás lo que tu abuela cocinaba es lo que genéticamente se supone que te sienta mejor y el problema es que estamos comiendo cosas que no deberíamos comer pero la leche a nivel deportivo se le está quitando a todo chichilipundi o sea yo creo que ya no queda nadie o menos no quedará pero o menos si un niño es pequeño no pasa nada pero nosotros por ejemplo el esquí de fondo se les quitaba porque es que vomitaba y con 22 meses en Chile no volvieron a tomar dos de leche y nunca más en su vida y algunos ya con 50 años pues siguen sin tomarla y están bien no les pasa nada pero hay muchos sitios que te dan calcio las avellanas las almendras las hojas quiere decir que no necesitas no necesitas la leche y es más por ejemplo en lugar de tomar leche de vaca comes queso de oveja o de cabra y te sientas bien y no te pierdas nada o sea con lo cual tienes un lácteo de otro bicho que te suplementa perfectamente lo único que quitar la norma que están dando es quitar todo lo blanco arroces harinas todo lo que es blanco leche todo lo que es blanquito sal refinado azúcar refinado de hecho el azúcar refinado le han dado el título del veneno del siglo XX y si siguen así se le van a dar el 21 fácilmente le den el título del veneno del siglo XXI se lo van a dar bueno pues espero que haya sido productivo y lo que os digo cualquier información que necesitéis es una conclusión gracias 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 gracias